Bueno, profesor Garay, estamos ya en otra noche de la charla, comentenos cómo está lo que es el orden de seguridad, ¿qué le deja mensaje? Bueno, buenas noches, bueno, las recomendaciones de todos los días, anunciando por el tema del uso del cargo, del uso del cargo, de la construcción de la moto, el productor designado, de repente, de repente, de repente, de repente los controles, hemos venido trabajando bien, la gente está colaborando mucho con los controles, no se resiste, colabora, en los casos de las medidas preventivas que se le aconseja, la estamos tomando, se ve que la están tomando, la están llegando.